La gente está bien, la gente es muy intencional, estadio lleno, y ahora van a repetir, ahora el sábado y domingo que llegan ellos a jugar aquí. Yo siempre decía cuánto me gustaría llegar a grandes ligas y cumplir esa promesa. Bueno, esa jugada de Gordon, que lo cogió con guantes invertidos, se lo pasó a Rizzuto. A Phil Rizzuto, exacto. Ese Rollins lo batió Archie Bradwick, que corría bien a un veterano, y él llegó por un paso. Es un tremendo jugador. Yo creo que el equipo de Boca lo practica mucho ahora, este muchacho Valentino Archie con Toló, una buena combinación los dos. Bueno, nada más ese momento que Poncho, yo yo que era strike, porque fue por aquí, pero el árbitro como es americano y eso, creo que le favoreció, además yo creo que Alonso, creo que lo sacó después con un fly, la gente tenía mucho entusiasmo, como hay ahora, para venir a los Yankees. Yo sé que se van a borrotar el estadio, ojalá yo pueda ver para allá, a verlo, yo lo escucharé. Acá en Panamá cuando vinieron los Yankees, ¿había que pagar la entrada? ¿Cómo era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero yo no creo que pasaba de 50 centavos en esos tiempos. Estamos hablando de 47. Los tiempos han cambiado, ¿no? La vida se ha encarecido. ¿Y el estadio lleno ese día en Guatemala? Está lleno, está, porque más de 12.000 personas. ¿Los Yankees vienen a Panamá en homenaje a Mariano Rivera? Cómo no. ¿Qué, qué, 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 qué presión tienes tú para saber qué eres de Mariano Rivera? Yo creo que es un tremendo, creo que va a ser un tremendo homenaje y Mariano lo merece, ¿no? Y mucho más.